Yo te veía llegar, pero no cerca de mí Yo te veía sonreír, pero no cerca de mí Yo te veía vivir, pero no cerca de mí Yo te veía venir, y ahora estás aquí Te veía cada atardecer, siendo libre, siendo libre mujer Nunca creí que te cercarías a mí, sin embargo te sonreí tú a mí Los cometas son tan extraños, se les aprecia a cada cierto tiempo Son tan fugaces y les pedimos deseos El mío es el libre, pero a mi lado ¿Quién diría que esa sonrisa bella? Sería mi adoración por las mañanas Vive, única, siendo herida Vida mía, mi galáctica compañera El misterio de los cometas Me hizo verte entre miles de estrellas Siendo la más resonante bajo la luna llena Misteriosa, única y tan bella Única y tan bella Única y tan bella Antes redactaba miles de poemas Pero desde que te fuiste solo le canto A la luna y las estrellas Porque descubrí que todo pasa y sana Lo que duele es porque es necesaria La enseñanza para entender el amor Que por más solo que estoy Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Yo te veía llegar Muy cerca de mí Yo te veía sonreír Muy cerca de mí Yo te veía vivir Muy cerca de mí Yo te veía venir Y ahora ya no estás aquí Ya no estás aquí